Este fue un trabajo científico en el cual nosotros trabajamos con el Centro de Zonas Áridas Seasa de la región de Coquimbo donde las alumnas trabajaron en una propuesta durante un año, inocularon lechugas con hongos antárticos y este hongo le ayuda a la lechuga, se asocia a las raíces con una simbiosis y le ayuda a retener el agua para poder captar obviamente el agua que estamos con un problema de sequía en la región. Es bastante positiva la propuesta, se puede implementar en diferentes tipos de terreno y sería una verdadera solución para el problema hídrico que tenemos en la región y obviamente en el país. ¿Se ocupa menos agua? Se ocupa menos agua, entre un 18 y un 24% menos del agua para poder tener una alta productividad en biomasa y en la eficiencia del recurso hídrico o el agua en los vegetales.